¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Qué flores tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres mata de algodón Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Eres rosa de Castilla ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llené! Gracias por ver el video.